Ahora sí, un aplauso para el Tailón, no la hagas aquí en el live, ahí está, ahí está, mira, esa fue la primera captura que puso el Dominion, en la captura él dice, de qué vale de que cobres los 50 por party, si lo tienes que dividir entre 6 jefes que tienes, y todos tus jefes me lo maman, porque yo soy el patrón de la calle, y tus lambones, y tú, y tú lambones, me diablo, me perdió ahora aquí, no, 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 aquí no, ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, vino contento, porque estamos aquí, dice, de qué vale que cobres los party 50, si tienes que dividir entre 6 jefes, y todos tus jefes me lo maman, porque yo soy el patrón de la calle, y tú, y todos los tuyos lambones, tus DJs viven de mamar bichos a los bichotes, o sea, tienen que mamárselo a mí también, hashtag, tú no vives así, hashtag, tú siempre picheas, porque si no picheas, te la dejo caer, cabrón, yo soy el dueño de la calle, y todo, donde quiera que te pares, escuchas mi nombre, y tengo más veneno, atentamente, el conejo playboy, hashtag, el dominio niega, reality for life, tú nunca cabrón, y tú no vivió así, ok, cosa peculiar, que tú puedes ver ahí, en ese, en ese post, es el primer comentario que aparece ahí, como tú notas, al cángel le comenta, diablo manín, qué pasó ahí, te tragaste al pachino, en una palabra que si está en el flow de Scarface, entonces, la segunda captura que le pone ahí, viene siendo esta, que está aquí, y en esa captura, él le pone, yo no sé cómo se atreven, en verdad, tienen que parar, y sentarse, escucharme, para aprender a hacer lo que, aprender a hacer trap de verdad, hablan de matar gente, hablen de meneo, porque pueden ser traperos mamabichos, las canciones de ustedes, parecen anuncios, de las marcas de Europa, wow, tremendo, el dominio niega, ok, hay otra vaina, hay otra vaina, hay otra vaina, porque él le contestó, le puso otra vaina, le puso otra vaina, después le puso esta otra, mira, oh, you got that one too, si, aquí yo tengo una que, él le puso el, el act y todo, le pone ahí, act Bad Bunny, tú no puedes frontear a mí, tu jeba aprendió a maliantear conmigo, no force porque vas a guayar, tú y los tuyos que tienen, alcahuetean, porque, allí, que dice allí, allí buceando, no es, alcahuete por allí buceando, llamando para, porque no trabajen con uno, y no hablen de mí, porque me lo van a decir, diablo, esta gente escribe malo con cojones, decir, yo soy muy fino en la calle, para los que le apoyan las porquerías a ustedes, los que saben, saben el dominio negro, entonces, la última captura, que yo tengo aquí, no sé si es la misma que él está hablando, aquí es donde, él le comenta para atrás, arcángel, y él le pone, arcángel, usted es aparte, usted me brindó respeto, y por eso, se le respeta, pero esta gente vienen a estarle pana de uno de frente, y a estar de enemigo, buceando, y hablando de uno en todos lados, y después, vienen roncaeras a unos segundos, que respeten, y para que no me miren, y después aquí hay otra captura, que dice, con ustedes hay que jugar el Grand Theft Auto, parece que todo el que ande con mi enemigo, no puede ser amigo, o después no los quiero mamando el bicho, porque ustedes son así, buscando problemas, para estar llamando gente, y dejando quejas, hacen las paces, para joder, a uno debajo del agua, yo no me mezclo con cucarachas, ustedes hablan hasta de ustedes mismos, y después se están besando los culos, pues yo no estoy, y se me cejo la pantalla, y va que tu veas, y se me cejo la pantalla, y después dice, yo no me mezclo con cucarachas, como ustedes, hablan hasta de ustedes mismos, y después están besándose los culos, pues no soy uno de esos, los veo pronto por ahí, no lloren, atentamente el dominio, y su salvaje, jueguen monopolio, que yo juego Grand Theft, el dominio es que velado, hay muchos ahí, mira, le puso, en el página, en el caption, puso, hashtag, un boni, un emojín de un boni, y la calle, le dio un par de tiros, le dio un par de tiros, a Conella, le dio un par de tiros, pero no dice que, boni, boom, no, piu, piu, esos tiros, piu, piu, mira, aquí nos va a decir, a ver que están los dos tan duos, a ver que está la gente opinando aquí, mira, que lo que, mira mi opinión, el dominio tiene una base, con Farruko, tú el que grabe con Farruko, se la va a buscar con el dominio, ya, el tanquillado con Farruko, porque Farruko empezó a usar el dique, lo de Super Saiyajin, y con la vuelta, una caráctula de muñequita, una caráctula de una canción, y una vaina, que por cierto se parecen mucho, si, mira aquí Daniel Núñez me dice, cabrón, está más enjelado que Benny Benny, loco, no es que yo esté más enjelado que Benny Benny, es que esta gente escribe el malo con cojones, eso es lo que pasa, que no lo escriben con una autografía bien, se comen letras, uno tiene que estar averiguando en el momento, cuál es la letra que falta, si, ponen otra letra, tú tienes que como que imaginarte un keyboard, a ver cuál fue la otra que apretaron en el lado, cuando tú lees el internet de estos artistas, tú tienes que saber del Da Vinci Code, dice, el dominio brilla por su ausencia en la calle, mientras que Bad Bunny comanda en la calle, Bad Bunny tiene a los negritos haciendo video reacción, dice Javier Colón, el dominio está flojo, dice, ¿por qué viene esa tiraera? ¡Qué compas! Te estoy diciendo porque grabó con Farruko mi pana, el tipo no se la lleva, no va con Farruko, desde que salió el cus cus cus, y una vez empezó la vaina.